Hola chicos y chicas, hoy vamos a hablar de un tema que a muchos y a muchas nos ha causado problemas y es la llamada GRIPAC 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 LA GRIPAC Es una enfermedad que a veces nos da por un virus que está opcionado en X y Y de cosas y hoy les voy a enseñar 10 consejitos para que cuando tengamos este virus podamos llevar una vida normal a pesar de que por dentro nos sintamos terriblemente enfermos Si ya tienes el virus de la gripa solamente tienes que seguir estos consejitos El primero, evitar el consumo de líquidos ¿Qué? Aumentar el consumo de líquidos, preferiblemente el agua porque cuando tenemos gripa nosotros eliminamos el virus a través del agua, del sudor y por eso es importante que consumamos mucha agua, además también para aumentar las defensas Si tienes la garganta irritada o sientes dolor, rasquiña, bueno rasquiña no creo pero Si sientes la garganta como mal, puedes aliviar un poquito ese dolorcito, esa molestia mezclando agua caliente con un poquito de sal y haciendo gárgaras con esa mezcla y vas a ver que se va a aliviar un poquito Puedes hacer estas gárgaras las veces que consideres necesarias Consume vitamina C Y esta vitamina la puedes encontrar en frutas como la naranja Puedes prepararte algún jugo de naranja a la hora del desayuno o durante el día y así puedes aumentar las defensas y evitar que te sigas sintiendo terriblemente enfermo Para descongestionar la nariz puedes aliviarla haciendo vaporizaciones En una ollita caliente pones un poquito de ojitas de eucalipto, semillas o pepitas de eucalipto y dejas que el agua se caliente, se caliente, se caliente Cuando ya esté un poquito tibia y veas que del agua de la olla sale vapor con una toallita te cubres la cabeza Pones la cara, eso es que con mucho cuidado no te vas a quemar y respiras ese vapor Así te vas a descongestionar un poquito y no vas a quedar hablando como la popis Usa pañitos húmedos o pañitos delgaditos para evitar que esta zona de la nariz se te ponga roja o que se te queme la nariz y te duela mucho Con estos pañitos puedes limpiarte con tranquilidad y sin dolor Conserva el calor Evita exponerte a climas muy fríos o a vientos muy fuertes porque la verdad si tienes un resfriado y te vas a andar más frío pues no te vas a aliviar mucho Conserva el calorcito, abrígate muy bien ponte gorritos, tápate las orejitas ponte gorritos, consiente Un remedio natural para aliviar la tos es tomar una cucharadita de miel o hacer gargaras con la miel No sé cómo se pueden hacer pero yo elijo más la de tomar la cucharita de miel Si tienes tos seca o esa tos que hace que te duelan los pulmones puedes hacerte un jarabe muy casero y natural Así Consigues más melos y los derrites en leche tibia Cuando ya estén derretidos te tomas un poquito de ese revuelto entre leche y más melos que sabe muy rico por cierto y vas a ver que te vas a aliviar muchísimo de la tos Número Sé que este consejo va a sonar un poquito extraño y es por lo siguiente Tienes que evitar dar besos prestar cucharas vasos botilitos tomar agua o hacer jugos ¿Y por qué? Porque vas a contagiarle el virus a esas otras personas Cuando tú te sientas mejor esas personas van a estar enfermas y tú te vas a volver a contagiar y ellas van a contagiar y tú te vas a contagiar y ellas van a contagiar y tú te vas a contagiar y nunca te va a ir el virus Entonces evita estornudar encima de otros Evita toserle la cara a tus compañeros Evita prestarle tus cucharas o cosas de uso personal a otras personas para que el virus no se propague y si puedes utiliza un tapabocas para que no te contagies o no contagies a los demás Diez Y este es el consejo que a mí más me encanta Consciéntete dedícate ese día que te sientes enfermo si puedes o enferma si puedes a estar en tu casa pon una película arrúpate bien y las cobijitas prepárate un cafecito caliente y consciéntete eso de verdad te va a ayudar mucho más que los anteriores consejos que te di por ti el sentirse la papachada y así bien lleno de calor y de amor te va a hacer sentir mucho, mucho, mucho mejor y al otro día vas a estar mejorcísima o mejorcísima Espero que estos consejitos les sirvan cuando estén enfermitos o si tienen en su casa o en la universidad o en el colegio o conocen a alguien que tenga gripa pues denle estos consejitos para que se sienta mucho mejor y le des la fuerza y la moral para seguir su vida adelante No olvides suscribirte para que no te pierdas de ningún video y para que seamos muchos más en Siempre Cool y compartir este video con tus conocidos Recuerda que los lunes y los viernes hay un video nuevo para que no te lo vayas a perder y estés pendiente Vemos en el próximo video y que tengan una feliz semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!